Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez sorprendieron en el concierto de Joan Sebastián, en donde el actor reveló las ganas de convertirse nuevamente en padre. Por eso, a diario, escribe a la cigüeña. ¿Para cuándo yo le escribo diario? A ver cuándo me responde. En cuanto a la muerte de su compañera Carla Álvarez, el actor así respondió. Fue algo impactante, algo de shock, en medio de regreso de Querétaro, estar en la presentación de los recorridos que nos dieron para el crítico, antes de que hacer los dientes del teletónico. Y nos esperamos en las redes sociales, fue algo bastante fuerte. A menos de dos meses de terminar el 2013, el actor resume cómo fue su año. Bueno, todavía no se acaba, así que espero terminarlo lleno de salud, como me siento ahora. Con el centro, como estoy ahora. Bueno, feliz de estar con ustedes y con toda la gente que me gustara. El actor disfrutó la presencia del huracán del sur en la arena Monterrey por más de dos horas. Con imágenes de Arturo Piña, Uriel Reina, Azteca Noticias.